Atención talento. Pronto se lanzará Beca 18 Convocatoria 2023 y uno de los principales requisitos es acreditar un alto rendimiento académico. En este vídeo conoce qué grados de estudios del colegio te permitirán hacerlo. Para la educación básica regular, el concurso Beca 18 prioriza a los postulantes que lograron un alto rendimiento académico en los dos últimos grados de estudio en la secundaria. Es decir, si estás cursando el quinto de secundaria, deberás acreditar un alto rendimiento en tercero y cuarto de secundaria. En cambio, si ya egresaste del colegio, deberás acreditar esta condición en cuarto y quinto de secundaria. El concurso usualmente cuenta con ocho modalidades y los requisitos varían en cada una de estas. El detalle se conocerá cuando se publica en las bases de la próxima convocatoria. Para más información ingresa a www.pronavec.gov.pe slash beca guión 18 y mantente atento a nuestras redes sociales.